No sé si Vaya a perdonarme algún día No sé si Vaya a hablarme algún día Saluda que Esto es un show y estamos en vivo Saluda que Esto es un show y estamos en vivo Esto es un show y estamos en vivo Esto es un show y estamos en vivo No quiero saber Qué es lo que hizo Truman después del show Y no quiero saber Si Superman en verdad murió Y no quiero saber Cuál es el final de mi película 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 No sé si Vaya a perdonarme algún día No sé si Vaya a hablarme algún día Cuál es el final de mi película